Oiga, pero cuéntenos cómo se llama el tema, si ya existe un video, a partir de cuándo... No lo conoces, no hiciste tu tarea. No hiciste la tarea. No, sí, pero denos el celado, sí, por supuesto. Somos especialistas en negar reporteros que no hacen su tarea. No, por supuesto que sí lo sabemos, pero es para escucharlo de ustedes. No, entonces te vamos a dar cinco minutos para que te largas y así. Vaya fuerte, que fuerte. Vaya salud. No, es que sí tenemos información. Es cierto, veas el video, que ya está hace como cuatro semanas. Vaya a Spotify a darte cuenta que ya está la canción y regresas. No, por supuesto que lo sabemos, pero es para escucharlo de ustedes, ¿no? Ya estás todo completamente expuesto. Tú te tranquilo. Como no hizo la naranja, la vamos a tener que complementar. Bueno, no, muy contentos. La primera canción se llama Aprender el Fuego Otra Vez. Aprender el Fuego Otra Vez es parte de un EP que se va a conformar por seis canciones. Ya tenemos cuatro grabadas ahorita. Nos faltan dos. Como decía, Aprender el Fuego Otra Vez es esta primera canción. Autoría de Pedro Capó y otro grupo de colaboradores autores. Y producida por George Noriega, dirigida por nuestro querido Mauri. Y esa canción es con la que arrancamos. Ya hay un video que nos lo hizo Ricardo Calderón. Un video que está alcanzando las 300 mil vistas en semanas. Nos faltan la tía, por cierto. Nos faltan la tía. Nos faltan 300 mil vistas. Tranquilo, no te vamos a dejar en más. Qué arreo. Ya es un momento viral. Tómalo. Muy contentos con la respuesta también al seguimiento de la canción. Está en todas las plataformas. Está también el video también en todas las plataformas. Está en YouTube y eso para que lo vean. Nos den sus comentarios. Sus comentarios Magneto Oficial en nuestras redes sociales. Ahí está y pues bien, vamos a seguir con Prender el Fuego otra vez. Mucho tiempo e irán saliendo las nuevas canciones conforme lo vayamos sintiendo. El termómetro es la gente como lo vamos sintiendo. No estamos, nosotros somos más de la vieja escuela totalmente. Entonces, no es de que cada dos o tres semanas queremos escuchar una canción como lo hacen ahora. Nosotros es con tiempo, que lo escuchen bien, que las humilen. También es una canción que no está aquí para hacerse viral y que se consuma en tres semanas. Si se hace, qué bueno. Pero es una canción para que se quede en la historia musical de México como el resto de nuestras canciones. Magneto trata mal al reportero no preparado. O sea, todo es preparado. Qué bárbaro. Tendríamos. Tendríamos.